Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente en Educando el Paladar para el punto de salud de ustedes. Yo soy Manuel, como siempre, les acompaño. Hoy vamos a preparar una rica ensalada. Para esta ensalada vamos a usar endivia, rúcula, pechuga de pavo, etc. Vamos a ver. Aquí tengo primero jugo de pera, que va a ser nuestro Daisy, que lo voy a encender. Bien, eso es simplemente pera picada y agua. Vamos a poner nuestra pechuga de pavo, de inmediato, con un poco de oliva. La voy a poner aquí. La pongo en pimienta. Un poco de sal. De inmediato, cambio mi calcet para poner aquí esta pera, que va a ser parte de mi Daisy. Y luego aquí voy a poner el jugo de pera. Tengo endivia. La lechuga, tipo de lechuga, muy rico. Ya mis peras tienen un poco de color. ¿Qué voy a hacer ahora? Algo muy interesante. Vamos a poner el jugo de pera que había hecho. Esto va a reducir un poco y va a ser nuestro Daisy para la ensalada. Entonces, aquí tengo mi endivia picada. La voy a ir montando de inmediato. Bien, por último voy a agregar aquí a la pera un último ingrediente, que es un poco de miel. Para finalizar esta receta, tengo aquí, está un poco caliente, tengo aquí mi pechuga de pavo. Vamos a poner por aquí arriba. Y aquí está mi Daisy, de jugo de pera, natural. Una de nuestras opciones para el día de hoy, esta rica ensalada de endivia con pechuga de pavo. Si no tenías una opción para el almuerzo, ya la tienes, fácil, rápida y una combinación muy interesante. Gracias una vez más por acompañarme. Yo soy Manuel Méndez, para Punto de Salud TV, Educando el Paladar.